Desafíos matemáticos Buen día, el día de hoy vamos a resolver el desafío 49 del libro de matemática de tercer grado titulado Dosis de medicamento de manera individual resuelve el siguiente problema para curar un resfriado el médico le recetó a Luis tomar media pastilla de medicamento diariamente durante 7 días su mamá compró una caja de 6 pastillas e hizo una tabla como la siguiente Complétala y contesta las preguntas Tenemos la siguiente tabla Por día solo consumimos media pastilla Lo representamos con un medio El día 1 fue media pastilla El día 2 la otra mitad de la pastilla Y aquí ya consumimos una pastilla completa El día 3 media pastilla El día 4 la otra mitad de la pastilla Y aquí ya consumimos otra pastilla El día 5 media pastilla El día 6 media pastilla Y aquí ya consumimos una pastilla Y el día 7 consumimos media pastilla En total, por todo el tratamiento se consumieron 3 pastillas y media Es momento de realizar los ejercicios Pausa el video y realiza los ejercicios Ahora que ya realizaste los ejercicios es momento de verificar tus resultados Vamos a las preguntas Inciso A ¿Alcanzarán las 6 pastillas para terminar el tratamiento? Veamos Luis toma media pastilla por día Y tiene una caja con 6 pastillas Con esta información podemos saber que sí Explica tu respuesta Porque solo se consumieron 3 pastillas y media Y la caja tenía 6 pastillas Inciso B ¿Cuántas pastillas habrá tomado a lo largo de 5 días? En 5 días tomo 2 pastillas y media Inciso C ¿En cuántos días habrá tomado 1 y media pastillas? Como podemos observar En 3 días habrá consumido 1 pastilla y media Inciso D ¿Sobrarán pastillas al terminar el tratamiento? Sí Las 6 pastillas durarían 12 días Y el tratamiento dura 7 días Sobran 2 pastillas y media Y listo terminamos Espero que este video te ayude un poco Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video Comparte Dale like y suscríbete Saludos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!